Estamos trabajando de manera coordinada con nuestra Policía Nacional, garantizando primero el libre derecho a la protesta que tiene toda la ciudadanía en Colombia y segundo, verificando que algunas personas inestructulosas no vayan a realizar actividades que atenten contra la seguridad de las demás personas que van a ejercer ese derecho tan importante.